¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geovani! ¡Hey! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? En el video de hoy vamos a aprender sobre las unidades de capacidad estándar, como el litro y el mililitro. Seguramente cuando vas de compras con tus papás, regularmente ves botellas que tienen diferente capacidad. Hay unas que son de un litro, hay unas que son de medio litro, hay unas que son de un cuarto de litro. Estas botellas que observamos son de diferente capacidad y precisamente la capacidad puede entenderse como la propiedad que tiene un objeto, un contenedor, un recipiente o una botella para contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un cierto límite, es decir, lo que le cabe a algo, lo que le cabe a algún recipiente o botella. Eso es la capacidad. Todo objeto que hay en el mundo tiene volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Asimismo también, las botellas que contienen líquidos tienen volumen. ¿Dónde podemos encontrar la capacidad de las botellas? Sencillo, en las etiquetas. Por ejemplo, esta es de un litro. Esta otra botella es de 500 mililitros. ML significa mililitros. Y para poder tener un litro, necesitamos dos botellas como estas. Así como ML, quiere decir mililitros, L, significa litros. Por ejemplo, un garrafón de agua generalmente siempre tiene 20 litros. Es muy sencillo identificar la capacidad que tienen las botellas o los recipientes, pero cuando no esté una etiqueta o algo que te indique la capacidad de esos objetos, puedes hacer el siguiente ejercicio. Con un vasito o con una botella de la cual sepa su capacidad, puedes echar tantas botellas de agua o de algún otro líquido para determinar cuál es la capacidad de este otro objeto del cual necesitas saber su capacidad. Recuerda, para medir, en este caso, los líquidos, utilizamos el mililitro y el litro. Por ejemplo, si te pidieran, calcula cuántas botellas de 250 mililitros necesito para tener dos litros, es muy sencillo. Solo recuerda que 250 mililitros representan un cuarto de litro. Es decir, que vas a necesitar ocho botellas de 250 mililitros para poder tener dos litros. A propósito de todo esto, te invito a que consumas agua, es decir, que te hidrates correctamente, que consumas de dos y medio litros a tres litros diarios para que te mantengas fuerte, sano y saludable. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.